El cuadro de hija Va a venir a buscarlo Gabriel ahora No, pará, pará que hay otro chino de estudiantes Uno y cada estudiante Un cada estudiante, vamos, vamos Dale, Boca Andá, lo del orto Grande, Boca Boca es una institución Y ustedes los gallinas, ¿sabés qué? Mirá con qué se divierte Porque le ganaron a la Volpe Le ganaron a la Volpe al Turro ese Este también es vocero Se va, se va Con el vuelta también